¿Has soñado con estar en el cine y la televisión? Esta es tu oportunidad. Gran casting nacional de la teleserie Morena. Compártese con artistas de talla internacional. Con una producción sin precedentes en Guatemala. Estamos buscando hombres y mujeres de 6 a 70 años de edad. Te esperamos este domingo 23 de febrero de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En las instalaciones de Cuatrovisión, Entical Futura, Torresol, nivel 19. No te lo puedes perder.